Bien, hola, ¿qué tal madridistas? Recordad dejarle like y suscribiros a este canal, vamos con la noticia de hoy, noticia de Pedrero, porque ha dicho que a las 7, que falta muy poquito si estáis viendo este vídeo, o incluso ya se ha hecho oficial, veremos el fichaje de Mbappé por parte de Real Madrid, veremos a ver si acierta la hora, quiero ver, como ha dicho las 7, quiero ver si exactamente acierta la hora, a ver, por curiosidad, como si fuera esto un juego, como si fuera esto una porra de un resultado de un partido, a ver qué tal, ¿no? Y bueno, al final va a ser hoy, esto es así, sería muy extraño que no fuese hoy, hay gente que dice una hora, hay gente que dice otra, a ver, Pedrero si acierta o no, pero bueno, lo importante señores es que hasta aquí, después de, no sé, unos pocos años, que han sido un poquito extraños con este jugador, que sí, que no, que sí, que no, algo así ha sido un poquito, y por fin parece que llega, así que bueno, que le vaya bien el Real Madrid, que gane muchos títulos, que sea leyenda, veremos, no va a ser nada fácil para él, pero ojalá lo consiga y repito, falta muy poquito para esas 7 de la tarde, a ver si acierta.